bueno bueno buenas amigos de youtube como están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal bien hay muy pocos servidores al día de hoy que tiene la nueva actualización del dark lore lo que será el reward del dark lore acá encontré uno un servidor donde lo tiene y quisiera tener una actualización de cómo son los skills las habilidades las modificaciones en el árbol etcétera 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 bien ante todas las cosas que quiero decir es que constantemente está saliendo más información o más actualizaciones en lo que es el servidor devopsen por lo cual implicará otras actualizaciones más para el section 19 que lo vamos a ver ahora en la que ha salido nuevo pero primero vamos a hablarlo bien lo primero que les quiero enseñar es el águila está o el halcón que es un halcón citó este halcón lo que está ahí la que estamos viendo acá prácticamente es digamos la evolución lo que sería el raven el raven que tenemos típico común que es éste vamos a buscar sacamos esto y sacamos esto vamos a sacar vamos a desmontarnos esto y vamos a montar tanto esto como este este es el caballo normal que tenemos siempre el caballo y el águila que es el raven es el raven los que primero debe o sea en la sección 19 con el reward del dark lord prácticamente lo que ha salido es una evolución para estos tipos de estos dos pets tanto para el caballo como el águila no como evolucionarlos bueno primero nos vamos a lorencia buscamos al npc trailer que es éste que está acá es el que está fuera del observatorio y acá se le está dos últimas de abajo es para gradear el espírit no pedirá el espírit bueno no podemos bueno no podemos y la razón es porque le falta level tanto a este caballito como él al raven pero tiene que ser el level 50 para el 70 los uno y otro pedirá joyas bled soul creación y chavos lo mismo y te saldrá un porcentaje hay muy pocas posibilidades que cuando lo evoluciones al por ejemplo al raven al águila que te salga que te salga el águila amarilla es la más probable la más común y la azul es la menos probable de hecho bastante poco probable y cuando 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 tu evoluciones el raven antes de eso les debo recordar que esta actualización o este reward del darlord está más que todo enfocado para el darlord de comando tiene algo de fuerza pero es puro daño con comando entonces al usar el águila te permitirá habilitar esta nueva esta evolución del raven y con eso traerá una nueva skill que es esta que parecen pájaros cayendo del cielo más bien son cuervos es muy parecida a la skill que tiene el light wizard de la espada es muy buena es muy buena además de que cuando tú ya tienes el nuevo el nuevo pájaro el nuevo cuervo y el nuevo caballo que también se evoluciona el dark horse lo evolucionamos al divina horse habilitarán dos nuevos tipos de poderes que es éste este lo obtendremos cuando tenemos el caballo y éste lo obtendremos cuando tenemos el raven bien prácticamente para habilitar este casillero de mejoras en largo de habilidades debemos como ven se ha modificado bastante lo que serían los cuadros de los skills se ha pasado que recuerden que en la sección del caballo era la primera que estaba a mejorar el pateo del caballo era las primeras cubículos que debíamos llenar desde arriba hacia abajo bueno ahora se ha pasado hacia abajo cuando vamos mejorando habilitamos esto y es prácticamente que se aumenta la defensa del party no es más que todo para eso y lo que hace el el raven es prácticamente el opuesto aumenta el ataque power de todos los miembros del party cuando tenemos las dos evoluciones tanto del raven como del horse divina horse y divina speed obtendremos estas dos habilidades nuevas bien el spirit splash que es el nuevo skill root que tiene el dld de comando prácticamente lo que lo necesitaremos o sea para habilitarlo tenemos que poner 10 puntos aquí en el spirit boost bajamos acá al weapon monstery y ahí se habilitará una vez que lo tenemos ya podremos utilizar el skill root el dark lock es este que es muy bueno más que todo para pvm para levelear es bastante bueno yo dudo mucho que a pesar de eso dejemos de usar el típico wind soul para el pvp y me parece que es lo que va a seguir yendo aparte de eso se va a habilitar este poder el spirit plant anchor se ha habilitado acá para tenerlo en el nuevo árbol de la skill card así que aparte de tener el wind soul tradicional del nuevo wind soul del nuevo skill tendremos el spirit el spirit plant anchor es bastante bueno es un daño muy bueno así que bueno voy a llenar aquí todos los vehículos para hacer pvp y daños bueno la siguiente habilidad como se ha modificado se ha rediseñado el dark lord prácticamente ahora también tenemos otros bufos el daño crítico se ha nerfeado bastante recordemos que el daño crítico estaba en la sección del medio y íbamos poniendo bastantes puntos ahora se haga digamos resumido y queda un solo casillero y nos quedará así solamente así y hasta ahí nos llegará aparte de tenemos una especie de bless como el de la elfa que nos da stat que es este que se llama chrome force ahí arriba nos pide nos pide 300 de energía y 400 de comando como ya nuevamente le vuelvo a repetir este tipo de debuff están enfocados en lo que es el dark lord de comando que es el reward ya nos tiramos el bless y bien aumenta el daño nos aumentamos el daño crítico el típico el daño crítico y este skill que se trata de glory que también tiene con los pies de fuerza y comando y prácticamente lo que hace es incrementa el attack power y el comando el dlc tendrá en todos sus armas tendrá attack combat power entonces lo que va a hacer esto es aumentarnos nuestro daño de comando vean ahí me tiro el buffo bueno ya lo tengo activado se ve lo tengo aplicado pero se aumentará tanto el power como el combat power acá se ha aplicado el nuevo skin en el árbol del dlc también la mejora etcétera etcétera bueno esto es lo que es el dlc de comando el nuevo dark lord que es para que más o menos lo vean como se ve como luce aparte ah el no había olvidado el escudo de rock esto ya lo vi en el momento bastante dos razas como la elfa como el beca que tienen escudo ahora también el dark lord también lo tiene esto lo tengo que subir aunque sea apocalipsis pero creo que va a seguir vendiendo el escudo socket con seed que es lo que va es mejor aunque por ahora más adelante haré un vídeo de las nuevas alas o tratando de sacar nuevas alas mejor dicho bueno esto es el dlc y ahora vamos a pasar con la otra información de lo que sería los nuevos el nuevo grade de websen websen corea para lo que sería lo que va a ser la parte final del saxon 19 antes bien ya estamos acá y más o menos les quiero enseñar lo que sería el reward del dark lord bueno ya lo hemos visto lo que ya está montado en algunos servidores privados de cómo es de cómo luce de cómo con sus su nueva como es su nuevo renaware pasamos con lo que sería la actualización de el section 19 que creemos que va a ser la última parte aunque no sabemos pero es lo más posible bien primero vamos a pasar con esto vamos a ponerlo en español para que se entienda un poquito más el árbol mejorabilidad de las opciones estadísticas mejoradas prácticamente después lo que van a agregar es lo que sería el interface no a la hora de distribuir los puntos de los stats en las estadísticas de puntos que sería cuando agregamos los puntos de comando pues los puntos de los stats en el árbol 800 se ha agregado lo que sería la parte de comando para el dl cdc para el dark lord y aparte de eso lo que han puesto es esto que estamos viendo acá que sería digamos un interface no indica cuántos puntos por ejemplo seleccionamos un y nos va a salir cuantos puntos les pusimos, por ejemplo acá, acá nos muestra más claro que ponemos por cada punto recuerden que al dividir los stats nos da 8 puntitos para agregar por cada punto del level les ponemos y acá nos dice, por ejemplo seleccionamos el de energía y nos dice que tenemos 8.260 8.260 y así sucesivamente, prácticamente esto lo que nos dice es un interfaz que nos muestra cuantos puntos tenemos de la mayoría que se pueden agregar, es más que todo eso, no hay otra no hay otra, algo nuevo realmente, pero es para hacerlo visible y para que no tenemos que estar pensando cuántos puntos tiramos en una cosa o en otra bien, volvemos atrás, vamos con esto, la mejora de grado de artefactos antes de los artefactos prácticamente se creaban usando simplemente lo que serían las piedras uno creaba los artefactos, la máquina del chaos y las iba subiendo con las piedras y las iba subiendo hasta las más 15 ahora directamente se va a cambiar nos va a pedir, no solamente eso, las piedras para subirlas, sino que también nos va a pedir una piedra del mismo nivel para quemar, como con los, los seeds del level, los seeds del socket que prácticamente nos pide un seed del mismo level para quemar, para gradiar al siguiente nivel por ejemplo, para hacer un, para sacar un un artefacto del level 2 necesitaré 2 del level 1 y las piedras que necesito para quemar o sea, nos va a pedir 45 de las 255 que tenemos y nos va a crear el artefacto del level 2 y así sucesivamente o sea, 2 del 1 para hacer un level 2 aparte de tener las piedras para subir la han cagado un poco al hacer esto, pero bueno era algo que en algún momento podría llegar a pasar para las personas que por ejemplo en servidores privados se han llegado a donar todos los artefactos del level 15 no deben hacerle preocuparse este tipo de cosas porque prácticamente ya la tienen más 15 no sabemos si en algún momento hace 20 se han cambiado algunos valores, miren el color y el grado por ejemplo los básicos, los intermedios y los morados bueno, sabemos que los morados son los mejores de todos los intermedios los intermedios son nada ahí no más y los blancos serían los normales, los bases recuerden que tienen por ejemplo hay algunos que tienen daño base normal y algunos que tienen daño máximo por ejemplo no sé excel damage no sé el básico me saldría de level 1 me saldría con un blanco un level 1 mejor intermedio verde y el elfe uno bueno 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 me saldría con un color morado es para identificarlo más que eso no no va a cambiar el nuevo mapa este Twisten Cantura Karután un nuevo Karután o sea un nuevo mapa elemental como decía siempre venimos viendo Karután elemental prácticamente zona de Elite lo mismo a ver qué level nos pedirá para entrar no nos dice mucho no está el level para entrar supongo que debe ser level 1450 tal vez tenemos que ver que siempre hay que tener daño no nos dice mira bueno 9 9 10 entonces no creo que sea tan alto el mapa sino más bien más bajo 9 10 entonces los 910 level le entraremos ya que no nos da un un nivel de ingreso supongo que ha de ser ese level por ahora igual no hay mucha información del tema es lo que ha salido hace un par de días atrás bueno vamos con lo último que es lo más importante se había rumorado de un upgrade de los Darren también eso hay que verlo y esto el sexto Guardian el sexto nivel del Guardian el Guardian leviata que es un dragón prácticamente nivel requerido 1300 nivel requerido 1300 recuerden que el base es el azul el especial es el amarillo pero no prácticamente no cambia nada no es algo que cambie nada tiene el mismo daño la defensa la fusión todo lo mismo lo único que cambia es el color nada más que no lo hace diferente y esto es lo mismo nos pide bueno este es el talismal sello Leviathan este es un tema algo combinado para crear un Guardian se puede crear un Level End y un Spence ya lo sabíamos pero sea ataque defensa 310 elemental esto ya lo sabíamos todo prácticamente no es algo diferente no es algo diferente que no hayamos visto pero esta es la que viene a salir bueno esto fue todo al menos por el momento de lo que sería el Saxon 19 esperemos que sea lo último y supuestamente vienen nuevas razas para Saxon 20 así que bueno lo estamos viendo en la próxima los quiero mucho por favor sigan suscríbanse hasta la siguiente buenos días chau chau